Acerca de esta propuesta que se pretende presentar para hacer Todos Santos parte de Cabo San Lucas y serían los barriles de San José y dividir a su vez y hacer otro municipio, el sexto municipio de Baja California. Sí, ha sido un comentario de hecho que se hizo por parte de algunas personas, algunas agrupaciones de los ciudadanos de Los Cabos que pudiera hacer la composición. Sin embargo, nosotros no tomamos la decisión, eso lo hace mediante un estudio. Ya lo había comentado en otros medios de comunicación, que es mediante un estudio de factibilidad de San José Cabo San Lucas y además un estudio de la división de cómo tendría que quedar la composición. Eso no lo decidimos nosotros, eso solamente fue un comentario que se hizo. ¿En qué tiene ese comentario? ¿Los ciudadanos se sienten desprotegidos? ¿Por qué es la situación? No sé, la verdad que fue un grupo de empresarios, lo tengo por entendido porque no han hablado todavía conmigo ellos, en lo cual comentaban que pudiera ser Todos Santos parte de ese grupo de San Lucas y los barriles como grupo de San José del Cabo, en cuestión de darle una mejora plusvalía, pudiéramos decir así, a toda la zona. Pero, digo, esa es una propuesta que ellos trataron de presentar con el diputado Chaki. Sin embargo, pues digo, la última palabra ya la va a tener el estudio que se realice y obviamente tendrían que estar de acuerdo todos los ciudadanos que estén involucrados en el tema. Diputada Lorena, ¿usted cree que Cabo San Lucas tendría suficiente dinero para mantener un ayuntamiento, un alcance, el gabinete de la alcance? Sí, mire, en cuestión de presupuesto, en esta función pública mayor, pudiéramos decirlo así, yo digo que sí porque ya existe actualmente bastantes funcionarios dentro de la delegación de Cabo San Lucas que ya te están cobrando un sueldo, sería muy mínimo, o sea, una alteración muy pequeña en diferencia de lo que viene siendo lo que se está ejerciendo en San José del Cabo o en el municipio de Los Cabos. A final de cuentas, eso yo creo que no vendría a afectar. Aquí el tema es que los ciudadanos de Los Cabos, en su mayoría de los ciudadanos de Cabo San Lucas, están solicitando de manera escrita ante este Congreso del Estado, no ha sido a mí nada más la única persona que han solicitado, han sido a los 21 diputados, simplemente como yo soy de Cabo San Lucas, pues yo me he sentado con ellos para poder escuchar la problemática, esa propuesta que ellos tienen y se los he comentado, si hay posibilidad y si toda la gente puede aceptar esta oportunidad de expandir, de hacer los municipios, pues estaría en la mejor disposición de apoyar este tema.